Códigos en la tele Con el mono más heavy que nunca Bueno Messi, contame, ¿qué te pareció el partido? ¿Estar en la final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada, nada pasa, Bobo Bienvenidos a Códigos en la tele, buenas noches Estamos en modo mundial y también modo cumpleaños ¿Hay torta? ¿Hay algo para picar? Salido, Bobo Venga, venga, venga Me dijeron que era muy feo para salir en tele Y creo que tienen razón, así que Bienvenidos a Códigos en la tele, ¿qué mirá, Bobo? Anda para allá, anda para allá Hoy, Cristian Piatti, vamos a estar hablando con él Es muy poco serio esto Sobre toda la actualidad del parque industrial y de la innovación en la provincia de Misiones ¿Está saliendo bien el micrófono? Porque creo que están todos preocupados ahí Excelente, Messi Bueno, y por último, o primero, en realidad Vamos a estar hablando de turismo con este señor que está acá, mejor un poquito José María Arrúa, quien es titular del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones Sobre el balance sobre este fin de semana extra largo Y también, por supuesto, de todo el año 2022 Pequeña pausa y ya volvemos con más Códigos en la tele El Incade se expande y queremos que estés vos Por eso te invitamos a conocer nuestra innovadora Escuela de Negocios Allí brindaremos la cuarta edición de la especialización Estrategias Digitales de Marketing Como también el curso de Community Manager Contamos con un espacio exclusivo de Coworking Además, implementamos en este 2022 una nueva carrera Marketing y Publicidad Digital Incade, apuesta a tu formación ¡Suscríbete al canal! Esto es Códigos en la Tele Con el mono más heavy de la televisión misionera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda pa' allá, anda pa' allá ¡Qué grande Messi! Bueno, más o menos Buenas noches, bienvenidos a Códigos en la Tele y tal como lo prometimos el entrevistado pensó en serio que venía un programa serio vino saco, corbata cuando vio esto, se sacó todo nunca tuvimos un norte aclaremos eso bueno, bienvenidos a Códigos nuevamente y tal como lo prometimos en la apertura del programa ya está con nosotros el Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, José María Rúa gracias por tu tiempo sin vergüenza, sin nada 8 añitos 8 años y nos piden el resultado 8 años un día esto tiramos muy bien es tarde está el sindicato de aplaudidores que está trabajando trabajando a reglamento 8 años un día esto tiramos una primicia en 8 años y alguna lo hemos tirado en este tiempo en realidad creo que ninguna y códigos ¿cuántos? 5 o 4 4 y vamos para el 5 bueno ¿puedo seguir? ponele bueno bienvenido como compliqué arranqué complicando bien el hombre que trae alegría el hombre que trae diversión porque eso es el turismo alegría diversión esparcimiento trabajo trabajo generación de trabajo generación de trabajo el hombre que mejor la pasa en el gabinete provincial no 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 estamos todos no pero si no parece que estamos todos trabajando mucho este y eso bueno fundamentalmente en este tiempo tan tan difícil de fin de año ¿no? que siempre los diciembre en Argentina suelen ser complejos parece que este verano del mundial está haciendo de que de que no sea tan así y bueno esperemos de que de que siga así y que fundamentalmente bueno podamos cerrar un un muy buen año nosotros del turismo creemos que hicimos el aporte para que para que ese año se cierre de esa manera ¿no? bueno un aporte especial es esta feria provincial del turismo que se realiza este fin de semana contame de qué se trata qué consiste 16 y 17 de diciembre hay que decir iba a ser 10 y 11 le creía el pronóstico este quiero denunciar el pronóstico no no mirá que está la gente alerta sí, sí, ya sé por eso no, no la verdad que que bueno veíamos que bueno a ver llovió en todos lados menos en posada el microclima el pronóstico del celular que a veces la cierta también decía cuatro días de lluvia hablé con torre de control de Iguazú torre de control de posada de corriente bueno llovió en corriente llovió en todos lados pero bueno la verdad que suspendimos por esa situación la pasamos para este fin de semana que llueve no, no, no 16 y 17 de diciembre más de 98 expositores casi 70 están en total o sea por lo menos casi un están por municipio no, no municipio tenemos casi 40 después de eso se suma Fustrag bueno expositores de gastronomía vamos a también tener espacios diferentes para bueno ministerio ecología cambio climático la verdad que tenemos pero la idea de la feria a ver corregime si estoy equivocado primero decime dónde porque me está dejando loco se va porque quiere ir y quiere saber dónde 16 y 17 de diciembre en la cascada a partir de las 18 horas feria de turismo feria provincial de turismo me gusta que vuelve que vuelve después del 2019 la última fue en 2019 en el 2020 no la pudimos hacer 21 tampoco bueno vuelve este año con mucha fuerza y fundamentalmente con mucha oferta para los misioneros lo que buscamos acá es que el misionero encuentre su lugar encuentre su destino turístico del verano en misiones claro eso te iba a decir justamente que la génesis de esta feria de turismo era que los 78 municipios puedan mostrar sus atractivos restaurantes albergues camping para que el posareño y el misionero en general tenga la opción de veranear en misiones bueno camping y bañano hemos acabado la guía hace muy pocos días 150 camping y bañano tenemos habilitados en la provincia bueno toda la oferta de playas también que hoy tiene misiones la verdad que la oferta de sol y playa que tiene en la provincia es única nunca había tenido esa oferta tan consolidada digamos con servicios con seguridad bueno con todos los requisitos mínimos para que una playa funcione no solamente en posadas sino que en San Ignacio en Santa Ana en Candelaria ahí se está haciendo un trabajo articulado entre arquitectura de la provincia de vialidad provincial y bueno y varias áreas más que intervienen para que podamos lograr una oferta de verano que hace unos años atrás pensar en el verano en misiones era un poco difícil porque bueno entre el clima la humedad el cambio bueno claro era difícil entonces hoy creo que la oferta de verano está bueno ahí hizo su aporte me parece más allá de la situación económica que a veces nos obliga también a quedarnos me parece que hizo su aporte la pandemia que nos hizo redescubrirnos en los poquitos no sé si aporte pero creo que en las pocas oportunidades que se tuvo en algunas cosas para nosotros en el turismo fue justamente fortalecer el turismo interno y fortalecer la oferta nosotros hemos me acuerdo que hace un tiempo cuando estábamos saliendo de la pandemia el desafío no era que venga mucha gente porque no se podía los aforos estaban de 50 personas de 100 personas hasta 1000 personas tantos metros de distancia entonces digo lo que nosotros pensábamos es que la gente no era que venga en masa sino que se quede mucho tiempo hemos logrado que la gente se quede mucho tiempo 3 días 4 días 5 días bueno eso hoy con todo abierto todo habilitado hace que la gente venga mucha y se quede mucho tiempo porque tiene muchas actividades lo vi pasar al mono por ahí pero antes de que ingrese te quiero decir que te felicito en serio por el horario porque me parece como misionero y con estas temperaturas de por medio 30-40 grados que los eventos deportivos culturales tienen que hacerse muy temprano o a la tardecita igual hablaste de las 18 horas 18 horas en adelante así que bien ahí te dije te dije que lo había visto yo soy José María de Posadas uy que quemado que está ese tema ya eh José querido ¿cómo andás? ¿todo bien? bien 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 sí bueno estamos con el caballo cansado José la verdad que ya yo no tengo más ganas de trabajar no tengo más ganas de hacer el programa así que decime ¿qué tenemos para armar ahora en las vacaciones? ¿qué tenemos para armar en las vacaciones? que no sea trabajo no sea trabajo que no sea trabajo hay miles miles de ofertas la verdad que esto que decíamos hoy hemos redescubierto nuevos espacios nuevos lugares nosotros bueno el hecho de que nos salga la feria hizo de que también podamos traer en este fin de semana a 15 influencers blogueros de viajes y de atractivos turísticos que la verdad que se encontraron con una provincia turística ¿no? desde Campo Ramón Alén Capiovi más allá de los destinos convencionales ¿no? pero si me recomendás si te tengo que recomendar algo yo tengo 2 o 3 lugares que siempre recomiendo hacemos un ejercicio y después decime esos 3 lugares no te olvides pero hacemos un ejercicio mañana no sos más ministro te vas a trabajar en una agencia turismo por tu experiencia y tenés que hacerme un paquete paquete de viaje ¿no? cualquier paquete porque acabo de hablar de paquete y ya un paquete turístico para misiones 10 días me tenés que vender ¿qué me vendes? 10 días o bueno decime vos cuántos días cuántos sería el paquete empecemos por ahí entre 6 y 7 días es el número ideal para recorrer 7 días ¿paquetes misiones? sin duda entrando por posadas saliendo por Iguazú teniendo un aéreo digamos aéreo entrando por posadas saliendo por Iguazú pasando por reducciones jesuíticas Teyucuare San Ignacio bueno en el verano si venís complejo como el Club del Río y otros más son un clásico después bueno todo lo que tiene que ver con la oferta de Navidad y el embellecimiento de las ciudades como Alem y Capiodí subís un poco ves todo lo que es la zona de Monte Carlo y su parque y bueno terminás en Puerto Iguazú y te va a quedar pendiente hacerte la escapada al Moconá entonces te vendo 6 y después te vendo 6 más con el Moconá y con Ruta 14 está bueno o sea los paquetes no suelen venderse técnicamente los dos o sea venís al Moconá o a Iguazú son digamos hay una tendencia a vender separados no pero hay una una tendencia en el turismo de que los paquetes son 7 a lo sumo 10 días no más que eso porque la gente ya no sale de vacaciones como antes que era 30 días de vacaciones o 20 días la gente sale 30 días o 40 días en el año entonces 4 días ocupa para un fin de semana 3 días para otro 4 para otro entonces va va segmentando durante el año y eso está ya trabajado con las agencias la agencia tiene el paquete que entras por posadas salís por Iguazú o viceversa si si hoy Alolíneas Argentina Flybondi Yesmar los dos los tres las tres compañías perdón tienen justamente la facilidad esa de que puedas comprar un ida y vuelta entrando por por posadas saliendo por por Iguazú eso es algo que hemos logrado también esa esa flexibilidad bueno nombraste el Club del Río no quiero mencionar el nombre porque es casi un auspicio pero hay un emprendimiento muy lindo similar al Club del Río del lado del Uruguay conocí el verano pasado si la verdad que es una buena alternativa y también en la zona centro hay muchos Palmar del Río tal Palmar si no quería nombrarlo pero la verdad que es muy lindo el emprendimiento con cabañas con playita con pileta es lo más parecido al Club del Río que es muy lindo si están en Mojón saludos a Néstor hay que después a ver si manda un voucher Néstor no sé quién es el dueño del Palmar del Río pero también podía mandar no digo es interesante la oferta como se ha desarrollado en la provincia sumado a eso la gastronomía sumado a eso la historia jesuítico-guaraní la cultura y los eventos la verdad que la atracción de eventos es muy muy buena yo este fin de semana recorrí varios puntos de misiones y veía como cada evento segmenta particularmente y hace que el misionero se interese por su provincia hay incluso agencias que vendieron paquetes que venden paquetes para hacer la experiencia de Capiobí de Alén para ir a visitar toda esa zona recorrer recorrer los atractivos ver cómo guardaron la ciudad y termina con el evento artístico bueno me dijiste que tenías tres lugares para recomendar especialmente al mono que me pidió esa recomendación para mí el salto estaba ahí es un clásico del verano el Moconá que la verdad que volvió con todo su esplendor vos sabés que no conozco el Moconá no conocí el Moconá mirá conozco conozco toda la provincia gracias gracias a esta a esta profesión conozco toda la provincia colonia que me nombres paraje que me nombres en algún momento habré ido pero no pude conocer el Moconá por una cuestión o otra o porque llovió o porque se suspendió por ahí pasa eso bueno el Moconá por eso digo ahora el Moconá está en un punto la verdad que muy pero muy bueno bueno esos son los dos recomendados para el mono y por supuesto que si te tengo que sumar uno más Costa Sur es un clásico ya para las playas misioneras que bueno no digo nada no digo nada que mentira este José por favor que pasó no puede ser tan pero tan chamullero no sé cuántas veces vino al programa este año como 5 6 veces vino todas las veces que viene promete el voucher para sortear el voucher y no sé qué historia qué bárbaro loco qué mentira tu vida José igual te queremos igual te queremos no te dan el voucher yo dejo el voucher acá si a vos no te entregas vos no lo dejes yo dejo yo dejo el voucher le dejo a Sebastián a Arien el voucher si no te entregan a vos bueno interna de código no me voy a meter ahora no sé si dejo no ahora ya le estoy creciendo ahora se ¿quién tiene? ahora se empiezan a mirar no ahora ha sido el mono que se quedó me parece que el mono una pequeña cortita antes de ir a la pausa y quiero que te quedes si podés del 1 al 10 ¿cómo está hoy el turismo en Misiones? no me cuesta porque somos muy autocríticos el equipo es muy autocrítico de nosotros mismos creo que estamos en un 8 un 8.50 bien desde junio a diciembre dejamos de hablar de recuperación para hablar de crecimiento ese es un dato también importante ¿y se está hablando récord ya? no yo creo que vamos a andar en muy buenos números no sé si récord pero creo que la confianza en el turismo ha vuelto de la gente que volvió a viajar y volvió a confiar justamente en salir y en sentirse bien y en sentirse cómoda y también volvió la confianza de los inversores estamos trabajando con muchas carpetas de inversiones para el próximo año bueno ¿te quedas? dale me quedo estamos hablando con el ministro de turismo de la provincia de Misiones José María Arrúa quien vino al programa especialmente y dijo no quiero hablar del mundial no quiero hablar de Boca así que solo hablamos de turismo no quiero hablar de candidaturas yo de Boca no dije nada pero no va a zafar si la pulserita esa de Rosario Central 12 al 12 mostrala la de Rosario Central pausa y seguimos si buscas el mejor servicio calidad y ambiente estación de servicio Adolfo Sartori realizando un cambio de aceite y filtro serán acreedores de un combo de café con leche más dos medialunas y te hacemos un 20% de descuento si un 20% de descuento al cambio de aceite y filtros de tu auto promoción válida hasta agotar stock YPF Adolfo Sartori S.A. Avenida Santa Catalina 5.235 teléfono 444-58822 llámenos su consulta no nos molesta LADYS AND GENTLEMEN LET'S GET READY TO RUMBLE SEGUIMOS EN CODIOS EN LA TELE ¿VAS A HACER O NO VAS A HACER? Bueno, hablamos de eso ¿Ya estamos? ¿Estamos al aire? Estamos al aire Voy a leer para no armar el dato 767 millones de pesos recaudados en turismo en este fin de semana largo ¿Es correcto? Sí, sí el promedio del gasto turístico ¿Y se sacó el promedio de días? 8700 por persona por día 3 noches 2,3 o 2,5 aproximadamente es el nivel de pernocte que ese es el dato que a nosotros siempre nos alienta el nivel de pernocte como va creciendo comparativamente con el 2019 nosotros hemos crecido en eso en este fin de semana a largo medimos con 2019 y hemos crecido casi entre 13 y 14 puntos de diferencia ¿Cuál es el perfil del turista que viene a la provincia de Misiones? Digo esto porque le contaba a Sebastián este fin de semana me tocó ver en la costanera dos familias que era evidente que no estaban juntos de brasileros a unos le pregunté me dijeron que eran de paso fundo con mi portugués fluido hablé con ellos y me dijeron que eran de paso fundo bueno se sentaron con su silleta armaron el cimarrón se pusieron a tomar mate ahí este es un turismo nuevo porque antes digo el turista venía o al casino o a comprar vino o al restaurante pero venir a disfrutar así de la costanera sentarse con la silleta me parece que se encontró bueno el brasileño fundamentalmente se encontró con un escenario diferente una posada diferente eso nos pasa en la ciudad en la ciudad de posadas y después lo que el perfil es familia casi 60% grupos de amigos en un más o menos 20 20% 18% grupo de amigos parejas y después lo que por ahí tenemos también es bueno esta modalidad del motorhome el motorhome también ha crecido mucho también se ve la costanera la noche que creció mucho que se estacionan ahí claro no es que se estacionan no es que se estacionan ahí porque porque está bueno la vista sino que se estacionan porque ahí se armó un espacio para que ellos puedan estacionar puedan tener sanitario puedan tener para enchufar ah por eso están ahí en la ciudad claro tienen los servicios necesarios para poder disfrutar desde ese lugar y tener ahí su disponibilidad hemos armado también algo similar en Carahuatay hemos armado también un espacio para motorhome estamos trabajando en un espacio similar en el Moconá así que bueno y es un turismo que se viene también porque en Europa por ejemplo está muy de moda que vas y alquilás el motorhome recorres el país o el lugar que querés y devolvés o sea digamos que hay que estar preparado para ese turismo sí y acá también en Buenos Aires también ya hay empresas que alquilan así como alquilan autos alquilan motorhome así que bueno y después muchos traen traen de Europa traen mandan su motorhome en barco y después lo van a ir a buscar acá así que es una modalidad también es un turismo no sé si gasolero porque bueno no 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 un hotel pero vas al supermercado cargas combustibles claro pero sí es un turismo que derrama mucho más que el convencional el convencional ya tiene capaz que un paquete cerrado con alguna agencia y ya va más directo este otro es el que experimenta un poco más el que va a lugares donde van los locales quiere conocer esa cultura te aparece en una peña me contaba José me apareció un grupo de brasileños que no estaban me aparecieron en una peña me aparecieron entonces esas son cosas que también se ven ahora en ese nuevo segmento del turismo ¿y cómo estamos con el personal gastronómico de estaciones de servicio policías porque el primer contacto del turismo ya sea por paquete o este turismo por motonhome el primer contacto con la ciudad es por ejemplo el mozo o el que te atiende en la estación de servicio sí, sí o el policía ¿cómo estamos con el idioma con la capacitación para que conozcan los lugares las distancias? hemos trabajado muchísimo en capacitaciones seguimos trabajando mucho en atención al cliente estamos trabajando ahora con Ademi hemos firmado un convenio y estamos trabajando justamente en atención al cliente de los comercios no convencionales del turismo y estamos haciendo como focos en Iguazú en Overá en Posadas y por supuesto que siempre siempre falta o siempre creemos que falta más más capacitación más información pero creo que hemos llegado a un buen punto de equilibrio y no nos va a sorprender como fue el año pasado en donde llegamos casi al límite digamos porque fundamentalmente se nos fue mucha mano de obra calificada el arranque del 20-21 el 20-22 perdón fue muy difícil porque entre el 20-20 y el 20-21 mucha mano de obra calificada se terminó volviendo a sus provincias o terminaron armando su emprendimiento propio con esto de la pandemia mucha gente se reinventó y bueno y puso un emprendimiento propio y hoy no quiero volver a tener relación de dependencia y entonces bueno hubo que buscar nuevos trabajadores las empresas la verdad que salieron en ese desafío y también con la imprevisibilidad de cómo iba a venir si iba a venir la gente si no iba a venir bueno hoy eso eso se calmó y estamos ya con un futuro la verdad que con muy buena expectativa muy óptimo y eso hace que también bueno la gente vuelva a confiar y vuelva a generar digamos mano de obra calificada a ver cierro con esto mañana tengo que hacer una consulta a un policía de tránsito sobre algún emprendimiento turístico a cuánto está Oberá cuánto está me vas a ver capacitado porque bueno hemos trabajado con todos los directores de turismo justamente en esos agentes de primer contacto decimos que son la policía de tránsito las estaciones de servicio con las estaciones de servicio tenemos pendiente una reunión todavía porque queremos hacer ahí si tiro como anticipo estamos trabajando en una directriz para las estaciones de servicio para que califiquen en la higiene de los baños queremos ir puntuando cuánto califica queremos armar un concurso para ver si podemos motivar a que justamente puedan tener con más frecuencia la limpieza de los sanitarios fundamentalmente en temporada porque la verdad que hemos tenido muchos cuestionamientos en nuestras redes en nuestras páginas de gente que dice la verdad que está todo muy lindo pero los que siguen los baños de servicio es un desastre hay que arreglar desde baños que no funcionan a cuestiones de higiene y eso en la vuelta de la pospandemia la gente mira muchísimo quizás antepasado desapercibido pero en la vuelta de la pospandemia hay mucha tensión con respecto a eso claro exactamente el aeropuerto ya estamos los pozaños ya están disfrutando de su aeropuerto remodelado contame en qué consistió la ampliación cómo está funcionando si volvieron todos los vuelos que estaban sí volvieron todos los vuelos que estaban estamos trabajando para una frecuencia más ahora en temporada con la conexión con Buenos Aires teníamos una posibilidad de una conexión nueva una ruta nueva con Rosario que bueno nos pidieron unos meses más de estudio así que seguramente va a estar para el primer semestre del año que viene y bueno una pista nueva una pista nueva ¿pueden bajar aviones más grandes? sí fundamentalmente tiene más seguridad la pista la pista era muy buena tenía muy buenas dimensiones pero tenía muchos años y al ser un asfalto que no se ocupa tanto que no tiene tanto uso entonces se fue como quebrando el asfalto entonces eso hizo que los trabajos de bacheo y mantenimiento bueno ya sean casi diarios entonces la verdad que había una cuestión de seguridad del cambio de toda la pista se sacó toda la pista que estaba se puso toda una pista nueva se pusieron también artefactos como ILS que son artefactos para que puedan bajar los aviones en una tormenta con neblina después bueno todo lo que son las luces de la aproximación también que eso también favorece a la seguridad digamos del despegue y del arribo de los vuelos así que bueno creemos que estamos con una pista en condiciones para pensar una vez que también tengamos una terminal nueva que es el paso que queremos seguir con una proyección incluso de mangas y de otros servicios más en la pista bueno podamos de acá un tiempo ya pensar en tanto en Iguazú como en Posadas con dos aeropuertos modelos para que justamente las empresas vengan y se interesen no por la oferta de emisiones turísticamente solo sino que también por la oferta de desarrollo de emisiones cortita ¿se pensó algo con el aeródromo de Obrera? porque en su momento sé que se ocupó y tuvo como alternativa pero bueno Apóstoles también Apóstoles también Apóstoles y Obrera los dos son pistas alternativas ¿pero se está pensando en alguna obra en especial? no, no en principio son pistas algunas son privadas otras son de la provincia pero en principio se trabaja con esa dos que son las dos que tiene concesionada Aeropuerto 2000 ¿se terminó ya con esto de Iguazú versus el resto de la provincia? ¿hoy es Iguazú con la provincia? sí nosotros siempre tratamos de trabajar en esa lógica todos tenemos misiones ¿te acordás? hace unos años atrás tenía esa lógica de pensar en una provincia turística ¿y el rol de la política para que esto suceda o haya sucedido? y bueno es clave la política es una herramienta transformadora si no hay una política de Estado que trabaje y que posicione al turismo como una industria como una pata económica de la provincia sin duda nada de esto hubiera sucedido ¿no? siguiendo ya en la cuestión de la política ¿cómo analizas el escenario para el 2023? en este caso ya te saco del turismo te llevo a la política partidaria con el Frente Renovador bueno creo que estamos con mucha expectativa muy conforme con el trabajo de gestión que cada uno fue realizando hay cosas por corregir hay cosas por seguramente desafíos por cumplir hay que decir que fue un gobierno atípico porque fueron dos años tan encerrados dos años de pandemia o un año en la cambia fue menos pero bueno sumado a eso la situación nacional económica que también fue muy difícil y sigue siéndola así que bueno yo creo que ante toda esa situación ante todo ese escenario me parece que la renovación ha sabido mantener los valores ha sabido mantener el bienestar y ha pensado siempre en el bienestar del misionero por encima de todo y bueno me parece que este último logro que seguramente esperemos que se pueda dar ahora por favor lo de la zona especial aduanera nos va a dar también previsibilidad en el crecimiento de una provincia que sin duda tiene un potencial increíble de la mano de la renovación crees que la zona especial aduanera obviamente es para productos pero el turismo puede ser beneficiado sin duda van a venir muchas inversiones y el turismo en eso se tiene que beneficiar candidatura pensaste que pasa si te ofrecen ser candidato soy una herramienta de la renovación soy un militante así que no no hay que hacer pero es cierto soy un militante pero mirá que fuera de aire te ablandé te dije acá vinieron otros cuando lo apuramos dijeron si yo quiero ser candidato acá nosotros tenemos un espacio que trabajamos que gestionamos hacemos política todos los días porque todos los días hacemos gestión y bueno y vamos a acompañar sin lugar a dudas toda la oferta que tenga la renovación para posadas para la provincia y bueno y en eso vamos a sumarnos ¿te gusta algo en especial? no a mí me gusta ser parte cuando te llaman para que seas parte ya es importante y fundamentalmente creo que tenemos para aportar un trabajo militante que lo venimos haciendo hace un par de años y la experiencia por ahí de la gestión que también bueno te voy a elegir jefe de campaña o candidato no puedo ser los dos puedo ser las cosas no 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 el que mucho abarca poco aprieta vamos a ver pero viste el que toca nunca baila uno no tiene que estar preparado hay que estar siempre preparado bueno tocar o bailar mira yo toco bailo poco bastante seco bastante seco para bailar bueno al final la expulsorita de que es de Mitre Mitre o como es central del lunes 12 del 12 un regalo del 12 del 12 del 9 del 12 el 18 el día del hincha de boca el 12 del 12 nosotros el 9 del 12 el calendario turístico vamos a sacar del vamos a anular y en concordancia con los amigos de arriba vamos a sacar el 26 de junio también entonces el día del descenso y el día de Madrid sacamos los dos días entonces nuestro calendario va a tener 363 días y todo contento ojo que me convenciste si no hablamos mal del descenso me convencí hay que ponerse acuerdo hay que consensuar o sea la política también en la hinchada por supuesto bueno gracias por tu tiempo esperemos que tengamos un 2023 lleno de turistas y que estemos a la altura de las circunstancias para recibirlos sobre todas las cosas y esperemos tener el 2023 si algún voucher como pidió el mono para sortear entre los seguidores de Código el mono Ariel Barbosa que mira Bobo anda pa' allá anda pa' allá pa' allá revistacodigos.com pautá con nosotros y hace crecer tu negocio comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones somos la nueva generación del periodismo digital En equipamiento para oficina la calidad está en Carlos Estación 5 décadas de excelencia en servicios con soluciones a su medida sillas, sillones, muebles máquinas y accesorios cortinas cortinas Luxaflex la respuesta justa a cada necesidad Carlos Estacioc donde la calidad cuesta menos de lo que usted piensa LADYS AND GENTLEMEN LET'S GET READY TO RUMBLE LADYS AND GENTLEMEN LADYS AND GENTLEMEN CÓ螺A COMO SEÍ SEÍ MÉCULO SEÍ MOTON SEÍ MOTON SEÍ MOTON SEÍ MOTON SEÍ MOTON SEÍ MOTON En ucraniano no se quería decir ccovata Jajajaja FU links Es un un desastre stark No se puede preparar nada conmigo Andamos Seguimos en códigos en la tele. Sí, no, no vamos a hablar del mundial. Vamos a hablar de industria, de producción, de innovación, porque ya nos visita y está aquí sentado con nosotros el presidente del Parque Industrial y de la Innovación de la Ciudad de Posadas. Estamos hablando de Christian Piatti, uno de los parques industriales modelos en la región. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Viniste a Obera especialmente por nosotros? Acabo de llegar, sí, sí, totalmente. Bueno, dice que se vino por el programa y se va. Otra vez a Obera ya avisó a toda la gente que mire el programa. Exclusivamente para el programa. Qué bien, ¿eh? Sí, en el baile tipo, bueno, aplicado, digamos. Balance de este año 2023 tan particular, ¿no? Un año post-pandemia con una inflación galopante, prácticamente el 100% al nivel nacional, que imagino no solo asfixia al sector privado y al empleado en general, sino que también a la innovación, a la producción. Sí, la verdad, un año difícil para el país. Si bien en Misiones tenemos otras realidades y la vivimos un poco diferente, como que la parte económica, si bien uno la sufre, no de la manera que está pasando en otras partes del país. Viajando uno se da cuenta de eso. Pero bueno, el parque industrial, la verdad que vinimos trabajando sin parar todo el año, terminando proyectos, dándole forma y concluyendo objetivos que teníamos para todo el 2022. Así que re bien, nos viene. Yo dije 2023, tenés razón vos, ya me estoy adelantando. Claro, ya me estoy adelantando. O sea, esperemos que el 2023 no tengamos esta situación a nivel nacional en cuanto a... Espero que siga la nuestra, como está. Sí, es buena eso. Hidrógeno, a ver, hidrógeno verde, sí. Algunos medios de comunicación inclusive plantearon que hay otra provincia que también ha comenzado con el tema, pero Nobleza oblía que la provincia de Misiones es pionera en ese tema. ¿Cómo están trabajando con el hidrógeno verde? Reiterame a mí, porque ya me olvidé lo que me explicaste, la clase magistral que diste en su momento. ¿Qué es el hidrógeno verde para el señor, para la señora que está del otro lado? ¿Qué es el hidrógeno verde, la importancia y cómo estamos en cuanto a producción en la provincia? Mirá, el hidrógeno verde es un vector energético. Se dice verde no porque el gas sea verde, sino porque se produce a partir de energías renovables. Y es un poderoso combustible que puede llegar a reemplazar, cuando estén todas las aprobaciones nacionales y listo para comercializar, a las naftas y a todo lo que sean los gases de uso domiciliario. Y lo que tiene de llamativo, que es lo que más le importa a todo el mundo hoy en día, es que es una energía totalmente limpia. O sea, imaginate que por el caño de escape del auto saldría agua, como un residuo de la combustión. Ahora, el que tiene auto y está viendo esto, ¿va a tener que adaptar el auto a futuro? Sí, esto puede llegar a pasar en un futuro, sí. Va a quedar similar a lo que es el GNC. Conocer el GNC, los autos del GNC. Es gas natural comprimido, nosotros tendríamos hidrógeno comprimido. De todas maneras, los autos quedan híbridos para este tipo de tecnología. Sí, sería una transición que va a suceder. Bueno, y me decías lo de... ¿Qué dice Cristian Piatti, mi amigo personal y el hombre del hidrógeno verde? ¡Oh, batata! ¡Qué presentación vieja, eh! ¿Qué hacemos, no? Escuchame, demasiado combustible gasta el móvil de códigos. Es cierto. ¿Cómo podemos hacer para meterle eso adentro de nuestro auto? Tenemos que ahorrar, papá, si no nos llegamos a fin de mes. Si es naftero, seguro que se puede poner. ¿Si es naftero? Es naftero, sí. Bueno, ¿y qué es con un tanque? ¿Cómo funciona? Sí, sería con un tanque de hidrógeno comprimido, similar al GNC, el mismo sistema. ¿Y se va a otra provincia donde no tiene esta tecnología y que hará combustible? Tranquilamente, sí. El mismo sistema. ¿Y el rendimiento? El rendimiento puede ser similar, puede que la durabilidad sea menor para las naftas. Es lo que estamos experimentando este año. Este año empezamos con los motores de combustible interno. Tenemos andando en el parque un generador eléctrico a hidrógeno. Y bueno, la durabilidad es el principal problema que tienen hoy en todo el mundo con hidrógeno. ¿Por qué? Porque se necesita comprimirlo mucho para que tenga mayor durabilidad. Igualmente ya están los desarrollos hechos para tanques de alta presión. Así que es cuestión de avanzar. La problemática actual que tiene el hidrógeno... Cuando hablás de la necesidad de comprimir, ¿eso también entra la palabra seguridad o no? Sí, por supuesto. La seguridad entra en juego como cualquier gas combustible. Sí, sí, tal cual. También me decías que se puede hacer... Ah, antes, una aclaración. El móvil de códigos gasta mucho combustible porque Samuel y Nico están todo el día en la costanera. No sé si hay muchas coberturas ya. Todas las coberturas están en la costanera. Perdón, perdón. Tenía que decirlo. Tenía que contar en algún momento. Hablabas del combustible también, perdón, del hidrógeno para uso domiciliario. Sí. ¿Reemplazaría la garrafa hoy en garrafa? Sí. De vuelta, hay una transición para el uso de hidrógeno para uso domiciliario. La primera es usarlo con blends, butano-propano, se mezcla el gas de garrafa domiciliario con hidrógeno y la señora de la casa puede usarlo tranquilamente en su cocina. O sea, ¿los beneficios serían económicos, sustentables? Totalmente, primero económicos porque se produciría en la provincia un gas combustible, así que la logística de traerlo como es hoy en día cambiaría muchísimo. Y después que es totalmente limpia, la energía que está buscando el mundo hoy es a través del hidrógeno, la producción de energética. A ver, te saco de lo de... porque tu área, si bien es muy técnica, también es política, ¿no? Saca toda la política, solo la técnica. Al Cristian Piatti, ingeniero, le pregunto eso. ¿Qué estamos más cerca? ¿Del hidrógeno verde o del gasoducto? Ja, buena pregunta. O la red de gasoductos. Y la verdad que el gasoducto, si es como viene, podemos tener para muchos años más, estamos mucho más cerca del hidrógeno, totalmente, sí. Hoy el hidrógeno se está produciendo. No es poca cosa lo que estás diciendo. No, 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 estamos... Los misioneros podríamos llegar al autoabastecimiento de gas por otra vía. Totalmente, sí, ni hablar. El hidrógeno verde se puede producir, ya lo estamos produciendo en el parque. Bueno, estos desarrollos te llevaron a participar de la XXVII Conferencia Mundial de Cambio Climático. ¿Qué experiencias te trajiste de allí? Y si pudiste exponer este tipo de ideas, desarrollos amigables con el medio ambiente que desarrolla misiones. Y mirá, la verdad que fuimos allá pensando que íbamos a descubrir muchas cosas nuevas. ¿Allá dónde? Porque yo no dije. A Egipto. Estuvimos en Egipto, en la COP, con todo el equipo de cambio climático. ¿Se portó bien, Gervasio? Sí. ¿Seguro? Porque hay fotos. No, no hay fotos. Todo hay fotos, muy bien. También fuimos con todo el grupo del Norte Grande Argentino. Éramos 30 personas. Y pudimos exponer todo lo que estamos haciendo sobre hidrógeno. Y bueno, quedaron muy sorprendidos. Y nosotros también sorprendidos al escuchar todos los paneles del resto de los países. A veces pensando que vas a escuchar algo nuevo y decir, bueno, a lo mejor estamos equivocados en el camino. Vamos a ver si encontramos. Y la verdad que nos sorprendimos gratamente en saber que incluso en algunos desarrollos estamos más avanzados que en otros países. Sobre todo en el uso domiciliario, que ya lo tenemos funcionando. Hay gente que no fueron por ese lado directamente. Y bueno, nosotros también planteamos un modelo de negocio de exportación del hidrógeno a través del amoníaco verde. Y también descubrimos que el mundo está a través de eso también, por la logística. O sea, lo interesante como experiencia es que pudieron observar que el mundo está en la línea que están trabajando ustedes. En la misma línea, sí, totalmente. Los mismos objetivos de producto, con los mismos problemas de reglamentaciones y regulaciones del uso de hidrógeno en países. O sea, no es la típica traba argentina que están teniendo. No, algunos tienen más desarrollos, más avanzados, otros menos. Tuvimos la posibilidad de estar con legisladores de Estados Unidos, que también de varios estados de Estados Unidos, que tienen problemáticas similares a algunos, otros también algunas leyes para compartir. Así que bueno, bien. ¿Contactos con técnicos para que de alguna manera también nos den una mano? Contactos con técnicos y sobre todo gente que financia proyectos. ¡Epa! Si bien algunos nos decían de entrada que no trabajan con Argentina, pero otros por ahí sí. ¿Le explicaste que no somos...? Bueno, le dijimos, somos una especie de Argentina distinta. Y bueno, ahí viene algo muy importante que también descubrimos allá, en que estos... ¡Qué fuerte lo que me dijiste! Nosotros lo dejamos pasar, pero que un especialista, que un técnico tibiano, no trabajamos con Argentina... No, no técnico, CEO de bancos mundiales o de bancos importantes. Los que tienen que financiarnos. Bancos que financian a bancos, estuvimos conversando. ¿Pero por qué no quieren nuestros pesos? Pero vos sabés que algo muy importante que apareció también allá, es que les gusta mucho trabajar con los estados sub... ellos lo llaman estados subnacionales. Le interesa más trabajar con las provincias, que son los que aplican los fondos, que con la nación. Entonces por ese lado también caímos muy bien. Hay una ventaja. Hay una ventaja. Hay una ventaja de presentarse como algo subnacional. Bueno, mira, quiero preguntarte sobre la manzana Pymes. Pero antes, si me podés ver brevemente y a modo de docente, explicarnos qué es el amoníaco verde, que ya algo mencionaste y si ya estamos produciendo en la provincia. Mira, el amoníaco verde, el hidrógeno, empiezo por el hidrógeno. El hidrógeno hoy tiene la problemática de la logística. Para sacarlo, por ejemplo, de la provincia o fuera del país, para exportarlo, no hay barcos, no hay medios de transporte todavía que transporten hidrógeno verde, ¿no? Y eso va como en... Y eso es como que todavía está en un proceso... ¿En red no va? Ah, sí se pueden mandar en red, pero suponete que hay posibilidades de exportar a Europa y, bueno, la única manera de mandarlos es en barco. Y ahí nace el proyecto de amoníaco. El amoníaco sí se exporta y, bueno, hoy el amoníaco es uno de los mayores fertilizantes utilizados a nivel mundial. Sí, es un commodity prácticamente. Es un commodity. Y tenemos barcos en Argentina que transportan amoníaco. Entonces dijimos, bueno, vamos por el lado para tener un modelo exportador de hidrógeno a través del amoníaco. Y desarrollamos un plan de negocio, tenemos todo el plan desarrollado. Y, bueno, como te digo, también cuando fuimos a la COU descubrimos que todos están en la misma. Para poder sacar el hidrógeno, están buscando sacar a través del amoníaco. El amoníaco verde, ¿sí? Si bien eso tiene una ventaja que sea verde, es el hecho de que hay poca demanda ni a nivel mundial todavía. Entonces eso nos permite entrar en el mercado internacional, ¿sí? Si la demanda es muy grande, bueno. Claro, tenés que entrar a competir. Producir uno y te piden mil ni siquiera entras en el mercado. No, no podés competir. Hoy podés entrar. Claro, con amoníaco verde, sí, porque todavía hay bajos consumos. ¿Y se transporta en modelos tipo cisterna? Sí, va líquido, se transporta líquido en barcos directamente. Bueno, hablame de... O como el GLP conocido, ¿no? Hablame un poquito de las manzanas pymes. ¿Cómo están trabajando? Bueno, la manzana, bien. ¿Cuántas empresas, qué emprendimientos hay allí? Bueno, manzana pymes, pudimos terminar las cuatro naves que teníamos planificadas, las cuatro naves metálicas, con aportes de Nación y aportes de la provincia. Y bueno, le dimos una solución a una problemática muy generalizada del emprendedor misionero que nunca tiene la capacidad financiera para hacer su propio galpón, su propia nave. Le dimos la nave en formato entre comodato, un tiempo, y después alquileres. Y después lo que tiene por ahí de lindo manzana pymes es que las naves tienen techo solar. Entonces el emprendedor durante unas 10 horas, 8 horas diarias que tenga el sol, tiene energía gratuita. Bueno, ¿cuántas empresas entran en una nave? Hablaste de cuatro naves. Y varían. Hay una, por ejemplo, que tiene cuatro empresas y otra que tiene dos. Depende del espacio que se requiera y el tipo de empresa. Siempre, sí, sí, más de una. Bueno, tengo... Tengo un amigo que va a decir que apareció mi amigo. Mono, escúchame. No sé si vos sabías que yo tengo una distribuidora de bananas. Ese es mi negocio paralelo, papá. Acá, a códigos. Re bien me va, por suerte. Y ahora lo que quiero es diversificarme. Quiero hacer dulce de banana para exportación. La pregunta es esta. Yo como emprendedor, ¿tengo la posibilidad de acceder a un espacio físico dentro del parque industrial para llevar mi fábrica y trabajar ahí adentro? ¿Cómo puedo hacer? Por supuesto que sí. Solo dirigirse al parque, presentar la carta de intención de erradicación. ¿Y el que está en la intención lo puede hacer online? Sí, también online, en la página web del parque industrial. Ahí puede descargar la carta de intención. Sí, sí, hay modelos hechos ya. Igual no es original lo del mono. Él quiere hacer, ¿viste los dulces que compras en Brasil de banana? Eso lo quiere hacer. Así que no es muy original. Pero bueno, por ahí tenemos otra beta acá en códigos. Códigos barra productores. Exportación. Ya está conduciendo un mono. Y tengo un amigo hablando de poner empresas. Esto es real. No es un mangazo, es una pregunta. Tengo un amigo que tiene una fábrica de muebles decorativos. Le va muy bien. Me contaba esos días que está teniendo problemas en la expansión porque tiene más demanda de la que él puede abastecer. Porque, ¿qué pasa? Tiene una carpintería chica, se tiene que ir a una más grande, adquirir maquinaria más grande para poder cumplir. Ahí, por ejemplo, ¿esa persona podría trabajar con el parque industrial o no? Sí, tranquilamente. Esto es un caso real. Justamente, Manzana Pyme también ayuda en ese sentido. Hoy hacerse una nave industrial vale 20, 30, 40, 50 millones. En vez de invertir eso en un galpón, la persona puede invertir eso en máquinas. Y realmente es como una especie de ayuda financiera, ¿no? Le estás dando el espacio y él puede autofinanciarse con esa plata en las máquinas. Si hace toda la decoración de códigos, por ahí le podemos conseguir un espacio en el parque industrial. Estoy pensando en mudar códigos al parque industrial. No, 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 no espeso, ¿no? Sí, no. No, de ideas, no de ideas. Nosotros hablamos, pero sabe la gente que hay alguien detrás de cámara hablando, ¿no? Porque usted no tiene micrófono, póngase micrófono. Claro, mate tiene. Tiene mate. Con mate, exactamente. Bueno, ¿el proyecto es con el Inti? ¿Cómo están trabajando con el Inti? ¿Con la Nación en general? Con Inti Nación estamos trabajando, hicimos un consorcio hidrógeno, Inti Nación, nosotros y una empresa privada para desarrollar el primer hidrolizador, o sea, la primera máquina que fabrica hidrógeno fabricada en el país. ¿Y se llama hidrolizador? Hidrolizador. Me salió. No sé de qué se trata, pero me salió la palabra. Sí, la maquinita que fabrica hidrógeno, sí. Entonces, también... O sea, no solo producir hidrógeno, sino también hacer la máquina. Hacer la máquina, el desarrollo, sí. Se está haciendo el desarrollo para poder hacer en el país. Y también, por otro lado, la ayuda de tener al Inti es que nos ayuden las regulaciones para el uso de hidrógeno como un combustible, ¿no? Bueno, quiero que... porque no tengo más tiempo, mirá, tengo siete preguntas y tengo dos minutos. Entonces, háblame de la encubadora de Proyectarte, que tiene que ver con el emprendimiento textil también. Está, está. Y, bueno, a ver qué más tengo por acá. Bueno, eso, sí, Misiones Diseña. Misiones Diseña. Bueno, Misiones Diseña, también otro de los proyectos del parque, así como Proyectate, como Manzana Pyme, como Hidrógeno. Este año pudimos dar con una de las patas que tiene Misiones Diseña, que es tratar de generar cultura de consumo de diseño y mostrar diseño, llevar los diseñadores afuera. Así que hicimos un trabajo en conjunto también con la Universidad, con la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. Y pudimos llevar diseño a puro diseño, que es una de las ferias más importantes de diseño de todo el país, y llevar productos de diseño de la Universidad, que se trabajó en conjunto con los chicos, diseñando unos contenedores de madera para especies nativas, que se expusieron ahí en la feria a puro diseño. Así que, por ese lado, bueno, Misiones como que empezó, Misiones Diseña, a trabajar... O sea, todo lo que tiene que ver con diseño, pero siempre amigable con el medio ambiente. También, sí, obviamente, sí, eso ya, incluso en la Universidad, es algo que los chicos lo hacen fundamentalmente, trabajar entre reciclado, o sea, y todo lo que es cuidado del medio ambiente, o el parque industrial también está en ese sentido hace mucho tiempo. Pero este año pudimos lograr eso, que digo, trabajar la universidad, el emprendedor del diseño, y poder llevarlo a una exposición nacional y mostrar diseño misionero en Buenos Aires, ¿no? Bueno, tengo un minuto, Cristian, para poner en contexto y para que la gente pueda tener un cierre de la nota. ¿Qué es el parque industrial en una palabra, el parque industrial y de la innovación de posadas, y cuántos emprendedores, cuántas empresas hay allí? Bueno, el parque industrial hoy nuestro, así como está, es como que también dejó de ser el parque industrial clásico, que se conocía históricamente, a partir del nombre de la innovación, y pasamos a tener este tipo de desarrollos de proyectos provinciales, como hidrógeno, como manzana pyme, como un centro de diseño, un centro robótica, ¿no? Que le da totalmente otro formato al parque y otro apoyo a las empresas que están adentro, ¿no? Las empresas que están adentro es como que tienen esa, les gusta eso, que tienen poder relacionarse con el área del diseño, el área de energía, el área de industria 4.0, tienen todo lo que es emprendedurismo, ¿sí? Entonces el parque es como que tiene esa magia, a diferencia de otros parques industriales. ¿Cuántas personas trabajan hoy en el parque industrial? ¿Cuánta fuente de trabajo genera? Un sistema de ingresos que se registra a toda la gente con el documento, así que tenemos eso siempre día a día, y siempre están arriba las 400 personas. ¿400 personas? No sé cuál fue el máximo, pero siempre es 406, 413. Eso es diario, entrada y salida, ¿no? Bueno, entran. Tenía una más. Che, yo no quiero ser mala onda, ¿no? Pero nosotros cumplimos 8 años, y Piatti cuando vino acá, ni la yerba para el mate trajo, papá. No, pero ya pasó el cumpleaños. Ni un saludo por internet, por redes sociales. Ayer era ya. ¿Viste cómo son los dos? ¡Qué bárbaro! No, y encima él pasa de Oberaca, porque dice que vino exclusivamente por nosotros, por varias yerbateras. Es amigo de algunos yerbateros. Terminar con la nota sin pelearse con él. No, no, y sin pedir algo. Claro. Pero tiene razón. ¿Usted que dijo que yo no le quiero al mono? Tiene razón el mono. Porque encima el hombre tiene amigos yerbateros que podía quedar bien y mostrar el paquete acá. Ah, no, pero no puede hacer publicidad, o sí se puede. Sí, sí, sí. Si trae regalos, sí. Bueno, una cosa más, y con esto cierro, 406 personas, un montón, Seba, que trabajan en el ámbito privado, hay que decirlo, porque son empresas que generan mano de la privada. Sí, entre público y privado, porque acordate que dentro del parque también hay proyectos provinciales, como en la CEPMI, ahora está viniendo LEMIS, Laboratorio de Fabricación de Medicamentos. Sí, así que hay proyectos provinciales, Vialidad Provincial también. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo. Gracias. Nos quedaron varias preguntas para hacer, pero bueno, no tenemos más tiempo. Cristian Piatti, presidente del Parque Industrial y de la Innovación de la Ciudad de Posadas, nos estuvo comentando un poquito el trabajo que están realizando allí, especialmente con el cuidado también y la defensa de nuestro medio ambiente, más allá, obviamente, del desarrollo. Seguimos modo mundial nosotros, gracias por la pelota. Una pelota de canje, me trajeron, qué bárbaro. Está medio sucia tu pelota. Está medio sucia, lo que pasa es que acá la ocupan los chicos, entre reacción y reacción, juegan un partidito. Que tengan una excelente semana, nos encontramos dentro de siete días, quizás campeones, quizás no, bueno, veremos. Nosotros lo único que le podemos decir es que para saber todo lo que pasa en el Parque Industrial y en el Mundial, un solo lugar. Revista Codigos.com, la mejor información, las 24 horas del día. Que tengan buena semana, que tengan buena semana. ¡Qué miro! ¡Vámonos! Revista Codigos.com Pautá con nosotros y hace crecer tu negocio. Comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones. Somos la nueva generación del periodismo digital. Somos la nueva generación del periodismo digital. ¡Suscríbete al canal!